Salsa por sol, pa' mis amigos Quiero destruir el árbol bueno del amor Y que respire cuando esté a mi lado Buscando besos que se vuelven a mis labios Y que te abraza por amarte del pasado Me gusta más sueños honrados Los hijos que no deben ser cenados Salsa un corazón que salte de emoción Al roce de mis manos Salsa un corazón que sienta con mi voz Salsa un corazón que quiera amar y ser amado Que pinte de colores los dolores del pasado Un corazón que se desvita de a mi lado Que quiera amar de amores, porque está a Dios Un corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Y una información de ruido que venga Y estaré esperando Un corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Y un corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Y un corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Gracias.